¿Tenéis hijos o sois superdotados? Ya sabéis, coeficiente intelectual, más de 140, sois superdotados, más de 130 superdotados, tal, más de 140. ¿Tenéis un hijo superdotado? Atención al proyecto Interac. Si tienes un hijo superdotado o alguien que sea superdotado, es muy difícil, con tanta capacidad intelectual que tiene, manejarse en la vida. En Interac, en este proyecto tan interesante, nos ayudan a esas personas. Hemos estado con Elisa, que es su directora. ¿Qué hacemos si nuestro pequeño destaca sobre los demás y su coeficiente intelectual está por encima de la media? ¿Ser niño con altas capacidades es un dato que no tiene por qué determinar nuestro futuro o es suficiente para tener éxito en la vida? En principio, no, porque lo que te facilita las altas capacidades, que te van a ayudar, sí tienes la capacidad de gestionar. Cada persona tiene un perfil que no tiene que ver exclusivamente con los conscientes intelectuales o con otras habilidades y competencias que pueda estar desarrollando. Así que muchos padres van en busca de soluciones. Consideran que sus hijos no son felices o que hay algo que no les permite relacionarse con normalidad. No es un problema, no es una patología. La alta capacidad es un potencial que nos debería de ayudar. Tenemos el corte clásico que habla de la sobredotación en un 130 de cociente intelectual. Tenemos la alta capacidad que considera otras habilidades, no simplemente el cociente intelectual. Pero lo que es realmente importante es que cuando tienes todos los datos, todos esos datos de una persona, tengas la capacidad de explicar su momento actual y también de prever qué puede ocurrir a lo largo del tiempo en su vida, qué es lo que hay más probabilidades de que ocurra. Nadie a simple vista puede ver si una persona es o no es una alta capacidad. Así que además de tener un alto cociente intelectual hay que saber gestionarlo porque... Muchas veces caemos precisamente en el error de pensar que tener altas capacidades de alguna manera te resuelve todo. Y es una gestión que es imprescindible hacer y hacerla adecuadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!